Música Muy muy buenas a todos, como están? Y sean muy muy bienvenidos a una nueva video reacción aquí en el canal Una video reacción que va a ser muy muy especial Porque hemos llegado a los mil suscriptores Mil suscriptores en el canal, un gran aplauso por este grandísimo logro Wow, la verdad que no puedo creer que ya he llegado a los mil suscriptores Estoy super emocionado, super contento por este logro La verdad, estoy muy muy contento por este logro aquí en el canal Llegar a esta cifra de suscriptores, wow La verdad que no lo puedo creer que ya mil personas me sigan con mis videos La verdad que, wow, no lo puedo creer Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal La verdad, wow Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que les gustan mis videos Y se han suscrito aquí a mi canal La verdad que no puedo creer que ya he llegado a los mil suscriptores Después de un poco más de cinco años ya subiendo videos He llegado a los mil suscriptores La verdad que super super contento que estoy Muchas, 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 muchas gracias por suscribirse a mi canal Y pues bueno, ya para festejar este grandísimo logro Pues he venido a grabar esta video reacción a este pop Que me han recomendado muchísimo Me lo han recomendado muchísimo Ya en reacciones anteriores Me han dejado en los comentarios Muchísimas veces que reaccione A este pop hispano Que se llama las aleatorias notas verdes Y bueno, me lo han recomendado mucho Así que dije pues Lo voy a grabar Lo voy a grabar Ahorita aprovechando la situación De que he llegado a los mil suscriptores Que la verdad me deja muy sorprendido Muchas, muchas gracias en verdad Muchas, muchas gracias por suscribirse a mi canal Y aprovechando la situación dije Pues lo voy a grabar Voy a grabar este pop Que tanto, tanto me han recomendado anteriormente Y pues bueno La verdad que, que puedo decir Estoy super super contento Por este logro de los mil suscriptores Así que bueno Vamos a estar aquí reaccionando a este pop Que me han recomendado mucho Y vamos a ver que nos espera Dura casi 7 minutos Y ya por la miniatura del video Puedo darme una idea Que es un pop hispano de 31 minutos Es una serie que yo veía de pequeño La verdad me gustaba mucho Yo veía esta serie de chiquito Y pues bueno Vamos a ver que nos espera A ver que bizarrada nos espera El día de hoy para reaccionar Vamos a empezar entonces Con el video de hoy Corriendo videos señores Vamos con la siguiente video reacción Aquí en el canal Celebrando los mil suscriptores Wow La verdad que Muy, muy contento por este logro Comenzamos Corriendo videos señores Previamente en la... Ok, un momento, un momento No me quiero quedar con la duda ¿Qué decía ahí? Perdón, perdón Ya retrocediendo, ¿no? Pero realmente las aventuradas notas verdes Ok Vamos a ver entonces Ya no me quería quedar con la duda Ok Con la música de Dragon Ball de fondo ¿Oyeron? Ok Oh, ese conejo era un cabronazo Buenas cabros del YouTube Es un tema muy importante Desde el punto de vista De una gran puta ¿De una gran puta? ¿Dónde estuve metido? ¿Pero qué? Ok, ya empezamos, ¿no? Les dije Ese conejo es un cabronazo Para sus notas, ¿eh? Ya se veía en la serie De 31 minutos Ok, vamos a verla Salve todas las notas verdes Presentación Que delicioso Un buen vino Buen vino, dale Mis drogas Mis drogas Ok La novia Es la noche perfecta ¿Una pelota? ¿What? Ok, ¿qué? Vale, ¿cómo arrancamos, no? Oh, Dios mío Ok, se despierta Pero ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Pero qué carajos? Y se trabaja ¿Pero qué pedo? Cosas combinan ¿What? ¿Ya se fue al carajo? Ay, no, no Concha tu madre ¿Qué mierda? ¿Qué? Germán Germán No, es una cosa Bordemos al gato Pero ¡Pero pobre gato, por Dios! No, pues ya lo mataron ya, el pobrecito Todo con el gato, pobrecito, Dios No, pues ya lo mataron Lo peor es que hay un poco pegajoso encima Pero que onda con estos perros, no mames Que onda con estos perros Ok, vamos a escuchar Ok, ok, vamos a ver Ando buscando algunas drogas Ando buscando algunas drogas Y se trabo todo encima A ver Pero que está A mí me gusta el mal A mí me gusta el mal Yo prefiero La magia de las drogas La única explicación Aunque no lo crean Estoy muy lejos ¿Qué? Hasta la radio funciona con energía Que huea Que huea Caca Desde ahora en adelante El sol será mi amigo fiel Y la música de Toy Story No mames Pero No soy tu amigo No soy No hay nada No hay nada Y ahí tenemos Cocinan drogas Con el puro calor De las increíbles compañías eléctricas Mira, madre Con mi mami Le puso arriba un espejo Para matarte Que huea Para matarte Que huea Mami Háblame del porno de monos Elsa Porno de monos Una empresa De películas porno El mono Navarro Montoya Vive una plácida existencia En el centro Tras una vida De sufrimientos Y me dice ¿Por qué no me chupáis El pico así Tal cual? Cada vez que quieras A una madre Asegúrate De que pueda matar Asegúrate De que pueda matar Los monos asesinos Esto ya se va Se va de las manos Por Dios Por Pajero Me cortan Por Pajero El internet Hay que pagar No sabía que iba a decir Ok, Dross Y por Y por un post A lo desconocido De nuestras series Favoritas de la infancia Y hoy Lo comprobarás Estas son Los siete Youtubos hispanos Más preocupadores No, pues lo único Que le faltaría Es subir a Dross Número 997 Es acá Cuando las cosas Se ponen Verdaderamente Horrorosas Estos niños Son tus fans Y te vienen A pedir consejos ¡Nos niños! Cállense Y chupenle el pico Ahora ya Váyanse a sus casas No, pa'que La pichu Con mis pelotas Habladurías Yo me voy corriendo Ahora ahora Ok volviendo Ay dios mio Esto es demasiado Un momento ¿Qué? ¿Muchas pajas dijo? Ok A ver, vamos a retrocederle porque no alcance A ver, a ver No, no, ya me había pasado A ver un poquito más Ahí Un momento Ok, ahora si escuché bien Pensé que había dicho pajas Como el tuyo Lo merece volver a coger Ya sabía que lo iban a editar Y salía la pelota en el corazón La pelota Ese Ese conejo es un cabronazo Por dios Ok, ya terminó Ay dios mio Por dios Que acabo de ver Madre mía Que bueno estuvo Que bueno estuvo Ay dios Que bueno estuvo este pom Estuvo muy bueno La verdad me gustó mucho Es un bug la verdad Ha tenido muchas visitas Bueno, al momento que lo estoy viendo yo Tiene 270 mil visitas Ha tenido muchas la verdad Y la verdad que muy bueno Muy, muy bueno Me he reído mucho Y bueno Espero que hayan disfrutado mucho Esta video reacción Aquí celebrando Los mil suscriptores La verdad La he pasado muy bien Que puedo decir Muy bueno La verdad ese conejo Es un cabronazo Es un cabronazo Juan Carlos Bodoque La verdad que si Así que pues bueno chicos Espero La hayan pasado muy bien Con esta reacción Fue muy gracioso Este Este pom La verdad estuvo muy, muy chistoso Me gustó mucho Y pues bueno Espero la hayan pasado muy bien Y pues nada Les mando un gran abrazo a todos Y una vez más Les doy muchísimas gracias Por suscribirse a mi canal Wow La verdad Muy contento Por haber llegado a los mil suscriptores Muchísimas Muchísimas gracias por suscribirse Les mando un gran abrazo a todos Y que hayan disfrutado mucho de este video Un gran abrazo Y adiós Espero la hayan pasado muy bien Adiós chicos Adiós 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 Adiós